Tuvimos dos reuniones en la localidad de Rawson, la primera reunión el día 29 y la otra el día 2 del corriente para tratar de, bueno, de clarificar un poquito lo que era recategorizaciones, pases a planta y teníamos ahí un par de pedidos por el tema de una modificación en el índice de la antigüedad también para ver si había una posibilidad de incrementarlo y bueno, teníamos la charla por este aumento por decreto que había salido en su momento y bueno, teníamos la chance de sentarnos a debatir, de poder traerlo para este año así que bueno, mantuvimos estas dos reuniones con la Ministro de Educación y el Ministro de Gobierno, el señor Grassini la verdad que muy bien para los trabajadores, muy buena voluntad por parte también de la planta política para poder sentarnos a discutir En el marco de este reclamo, lo más importante era la apertura del convenio que ya lo habíamos charlado con varios compañeros la posibilidad de que una vez por todas se pueda trabajar en eso y bueno, hacer la conformación de una junta que también era importante porque las recategorizaciones habían quedado rezagadas teníamos pendientes 620 recategorizaciones en toda la provincia que de acuerdo a la antigüedad que ellos tenían ya tenían que estar dentro de otra categoría y no se había podido hacer nunca así que por eso habíamos resaltado que iba a ser algo muy importante de lograr y bueno, que el incremento este por decreto que había salido en su momento en todos lados, bueno, la verdad que no había dejado conforme a nadie y se veía la posibilidad de poder discutirlo y de plantearlo así que bueno, en realidad la conciliación sale por todo eso Bien, resolución entonces, ¿qué se firma con el gobierno? Con el gobierno se firman las recategorizaciones las 620 recategorizaciones para los auxiliares de toda la zona se aumenta el índice de la antigüedad que es lo que habíamos estado proponiendo por parte del gremio que es un índice muy importante para ellos, digamos, que son los que menos cobran siempre y las categorías más bajas que nunca estuvieron a la altura del trabajo que realizaban, digamos, igual tenía igual remuneración la verdad que nunca se vio reflejada en el ámbito de los auxiliares así que lograr eso para ellos fue importante queda también los 50 pases a planta que son los que estarían faltando queda muy poca gente precarizada así que bueno, la idea es tratar de terminar con eso ¿Fechas? ¿Se plantearon, se fueron estipulando fechas para la recategorización y el pase a planta? Se conforma en enero la junta para el resto de las recategorizaciones y los pases a planta que faltan serían para ahora, para diciembre lo mismo que hay un porcentaje que se había arreglado de un 40 y pico y ahora se va a un 51 que se iba a pagar en enero logramos traerlo para pagarlo ahora en diciembre, noviembre con el sueldo de los haberes de diciembre así que se trae ese porcentaje también para ahora y la recategorización también para pagar ahora antes de que termine el año lo que bueno, por una cuestión presupuestaria no se logró traer es el 20% del año que viene del año próximo pero bueno, la verdad que igual contentos con la negociación para ahorrar enero Gracias por ver el video.